Enrique Paredes Otelo, abogado de la víctima del bar Ático, aseguró hoy que la divulgación del video del presunto responsable del homicidio no implica una violación al debido proceso. Lo anterior debido a que existía una orden de aprehensión de un juez, además de una ficha de búsqueda, porque estaba en calidad de prófugo. Se ha dicho mucho que la filtración del video en redes sociales podía afectar o contaminar el proceso, lo cual no es así, ya que estamos ante un nuevo sistema de justicia penal en el cual las pruebas deben de ser desahogadas en su momento y los datos de investigación que hasta ahorita se ha recabado por parte de la Fiscalía son suficientes para que pueda llevarse a cabo una formulación de imputación eficiente y se pueda llevar inclusive, se pueda decretar una auto de vinculación al proceso, que es la primera parte del proceso penal. De igual modo, el litigante confió en que la Fiscalía General del Estado integre debidamente la carpeta de investigación, finalmente señaló que van a avanzar en la exigencia de que el inmueble sea incautado y no se levante la revocación de licencia de funcionamiento del establecimiento. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.